Con un encuentro de camaradería, compañeros, amigos y colegas despidieron a Sergio Tejos Gutiérrez, quien al cumplir 21 años al servicio del Hospital de Cañete, como conductor, se acogió a su merecida jubilación. Checho o Tejito, como suelen llamarlo los más cercanos, lo describieron como una persona muy correcta, una persona minuciosa en su trabajo y, por sobre todo, para muchos, un gran compañero que les entregó muchos consejos. Lo que he aprendido ha sido de él, las decisiones que se han tomado han sido gracias a él, a su experiencia, a su sabiduría. Así que una gran pérdida para todo el equipo Samp, sobre todo para mí, dejándome, pero es para mejor, un inicio para él mejor. Estamos contentos por él, contentos por la forma en que se va, con el respeto de su gente, de sus colegas, pero tristes porque es una persona que puede aportar mucho más todavía y enseñarnos, porque fue para nosotros un referente en el SAMU. Don Sergio llegó en el año 1998 al que fuera el Hospital Ricardo Figueroa González, siendo uno de los primeros choferes de ambulancia SAMU y quien durante todo este tiempo, hasta el día de hoy, perteneció al Club Deportivo del Hospital, siendo uno de los jugadores de fútbol destacado. Un hombre dispuesto cada día a su trabajo. Yo agradezco altamente la oportunidad que tuve de poder compartir con él, de poder estar en el trabajo y hoy día ya se despide este servicio. Esperamos que le vaya muy bien, siempre lo vamos a recordar como un buen hombre, un buen conductor. Quiero despedirme de don Sergio agradeciendo todo este tiempo, su enorme labor y contribución a este servicio. El mayor éxito en esta nueva etapa de su vida. Queremos como institución agradecer todo el esfuerzo y compromiso que demostró a diario en sus funciones, siendo parte de la historia del hospital y que con su experiencia y sabiduría, contribuyeron a la formación de quienes fueron llegando, traspasando los valores esenciales para desempeñarse como un servidor público. Muchas gracias por la enseñanza. Espero estar siempre en contacto con mis compañeros y con el hospital. Creo que me voy profundamente agradecido de todo lo que me entregaron.